Dejamos un par de puntos en el camino, porque la verdad que veníamos a buscar los tres puntos, jugábamos para eso. Y bueno, no lo pudimos hacer la diferencia, pero bueno, igualmente un punto suma. Y esto es largo, así que todavía quedan partidos. Después, bueno, en los cruces es ahí donde se ven, digamos. Son los partidos más importantes, parece, ¿no? Pero hay que lograr la clasificación, parece. Exactamente. Pero bueno, yo creo que hicimos un buen partido. Jugamos. Por momentos, estuvimos ahí a nada de meterla y bueno, tuvimos el penal que lo erramos. Pero no, no pasa nada, estamos tranquilas porque sabemos que hicimos un buen trabajo. Y que si seguimos así, corregimos algunas cosas, vamos a andar mejor. Había que contener un poquito las rapiditas de Brown también, ¿no? Sí, 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 no, pero bueno, nosotros tenemos en defensa, también tenemos a jugar rápido. Así que creo que se dio un partido intenso. Pero bueno, creo que merecimos un poquito más por el juego. Pero bueno, es fútbol y nada, nos llevamos un punto. Sí, de todas maneras, el trámite desde afuera pareció bastante parejo, pero sí es cierto que ustedes tuvieron un poco más el balón. Exacto, sí, sí. Tuvimos un poquito más de juego asociado. Por ahí tuvimos muchas posiciones adelantadas, que algunas fueron medias dudosas. Pero bueno, no, estamos tranquilas. Esperar lo que viene ahora. Exacto, a seguir con los partidos que quedan de la primera ronda, digamos, y bueno, después a jugar los cruces con los dientes apretados. Bueno, y este año, el objetivo era ese, llegar a esas instancias. ¿Cómo están para este año? Sí, el objetivo nuestro siempre es estar entre las mejores, o sea, clasificar y bueno, ir avanzando. Para eso vamos trabajando, pero bueno, también vemos que es un torneo muy competitivo, hay equipos muy parejos y bueno, no hay un candidato que vos digas, bueno, ya está cantado que es el campeón. Así que hay varios que están ahí prendidos, así que bueno, nosotros también estamos ahí en esa pelea. ¡Gracias!